... Ahí tenemos la puesta en escena de La Mar de Coplas. La Mar de Coplas La, 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 la... La, 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 la... Navego por nuestro mar Todas quedan atrás Empurra el viento en mi sangre Y venimos a luchar Y la tarde hay en levante Las velas que hay que bajar El viento viene importante No hagas muerte el alma sin piedad Navegando con mi barco de espera Entre viento y marea Rumbo a mi carnaval Y la que adoremos se queda Sin tesoro que tela Es la novia del mar Coge las amarras, venga ya Y batallón, batallón, batallón Venga ya Trampo y espada tienen que brillar Porque vamos a luchar sin piedad Navegando con mi barco de espera Entre viento y marea Entre viento y marea Como a mi carnaval Por la libertad En el mar Bueno, pues ahí quedaba la presentación de la comparsa Lamar de Coplas Ahora vamos a hacer un paso doble Muy bonito, muy bonito Que yo lo he escrito con todo el corazón A mis niñas De hace ya 3 años 6 años están conmigo Y al amado Pero de verdad con todo el corazón Bueno, pues ahí quedaba esa dedicatoria Al autor de la chirigota anterior Amador Romero Muy buenas noches señores tengan ustedes A ti quiero yo empezar mi paso doble Porque me sale de mi arma Hasta la mano a mi me tiembla de escribir Y no comprendo porque a mi me hacen esto Si no le echo nada a nadie Porque tengo que sufrir Aunque parezca que a mi me da igual de todo Soy cabezona, no lo puedo resistir Pero la pena a mi me quema por adentro Cuando dicen que me encantan las niñas que están ahí Como si yo amigo mío no supiera Que la calle están cantando un día los fueron para mí Me acuerdo de invitar Que con 9 años Con mis fueras ensayadas en el castabal Con mis fueras ensayadas en el castabal Esa chirigota que descubriste un día Dime con mis fueras ensayadas en el castabal Dime con el arma como te sentarías Si es como arrancaste Parte de tu unidad Ahí quedaba ese paso doble dedicado a la comparsa que anteriormente vimos Y me da un corazón Y me da un corazón Y me da un corazón Este es el que vamos a cantar ahora Para los novios que nos tienen ya hasta el último pelo ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Valas gracias! Y a todos ellos desde aquí dedicaremos Por aguantarnos en carnaval Y estas miradas ya no saben lo que hacen A esos chavales que aguantando del verano ¡Enstallando está su novia y ellos no la pueden ver! Porque perero es que a mi me vuelve loca Y nuestros novios nos vuelven locas también Porque cuando se nos acaban los estallos Hay que hacerle la pelota pa' que no se enfadé Que si la tiene en aquella un poco tarde Que la fuerza está operando y la quería que espadé Aguanta, bucanera, que por carnavales Es la que nos espera con estos chavales Cuando les recogiste a qué hora tú llegaste Y me ves tú en la calle, tú no le digas nada Como si no me veas Salí en mi comparsa, le digo no quieres Pues lo siento, Quillo, esto es lo que hay Esto es carnaval y no sufra tu mal Porque esto es Villena Y aquí hay que más Aunque ya hemos cantado dos pasos dobles Hoy queremos repetir otro paso doble Y queremos dedicárselo al maestro de muchos de los carnavaleros que estamos aquí Como es Carmelo Y pedimos que suba porque se lo queremos cantar directamente Y estando él aquí en el escenario Si puede pasar, Carmelo, por favor Y te wow Que me hasto de llena Y de nada Vamos a ir Llega a esta tierra un buen barbito, va navegando por las letras de los mares. Yo me acordé de un buen amigo, lo llevo siempre dentro de mi corazón. Yo tuve un sueño y yo tanto me reía, y ahora yo me pongo triste porque el sueño se acabó. Y al cabalero en el congo de mi sider, bajo las minas trabajamos un pará. Momentos buenos que se llevan en el fondo, los llevamos en el fondo, fondo de mi corazón. Luego te acuerdas, yo último te buscaría, te acuerdas amigo mío, el trabajo se acabó. ¡Carmelo amigo mío! Llega a esta gitanilla, que con sus aleros, a ti te camelaron y te fuiste a cantar. ¡Carmelo amigo mío! ¡Carmelo amigo mío! Todos siempre seremos amigos, y de compadistas, hasta la muerte. Mira, los cumructiones los hacemos porque no tenemos guitarras. Y le hemos sacado un cumple porque no tenemos guitarras, no es por nada. Porque ningún guitarrista se atreve a tocar estos pedazos de comparsa. y yo quiero dedicar a los presentadores que nadie ha tenido la década y a estos hombres que están trabajando en el sonido vamos a hacer nosotros a los del sonido un aplauso ¡Venga, Carmen! ¡A la cariola de la Sopagüena! ¡Venga! Si se fijan bien, no llevo guitarra, aunque yo les digo que no me hace falta, con mi caja y bombos yo tengo bastante. Porque la guitarra de profesional, yo llevo bien y tono, yo creo que también, que se les hapinando la de mejor también. A principios los ensayos, buscábamos guitarra, y nadie se atrevía, con el mar con barça. De doce mujeres, o de doce señoritas, que no es de la caja y bombos de chancones, los marines. Tú eres la rosa de los vientos que me llevas, tú eres mi estrella y mi destino. Tú mi bandana, mi navío y mi bandera, no tengo miedo, estoy contigo. Mi corazón, mi corazón, yo me hecha fuego del enemigo. Mi corazón, mi corazón, no tiene miedo, estoy contigo. Para el año que viene, yo me voy a espalda, porque nadie, en la torre que quiere, 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 en la torre que quiere. El diablo es lo que ha acompañado, verás me la he perdido, el número del bus, la carne como un coche, no me ha daqué el día. Desde el hogar y tanto, estas veces están locos, después que no digamos, que no lo queremos. Se han formado tan galli, afuera y dentro de espalda, y el choco está preguntando. ¿Dónde se viene, aquí o aquí? ¿Dónde se viene, aquí o aquí? Yo eres la rosa de los vientos que me llevan, yo eres mi estrella y mi destino. Tú mi batalla, mi navío y mi bandera, no tengo miedo, estoy contigo. Mi corazón, mi corazón, no tenga fuego del enemigo. Mi corazón, mi corazón, no tiene miedo, si estoy contigo. Mi corazón, mi corazón, no tengo miedo, si estoy contigo. Mi corazón, mi corazón, no tengo miedo, si estoy contigo. La reina del mar, porque sé que si navego aquí yo sola, el timón no tendría rumbo al canabá, que mi barco se va. Solito rumbo al aire, pero empapándome la nostalgia, cada madera del galeón, llevo un polizón, llevo un polizón. En ese recuerdo que de esa comparsa en mi alma quedó, la gracia va a esta chiquilla, hace mis sueños de un gran tesoro. Hacen que yo me llene de oro y de ilusión, llena de divindad, la alegría de la mar. Hacen que yo me quedo contigo, así es mi vida, de una ola en otra. Amarraída por amor y por los nudos, por los nudos de la mar. Amarraída por amor y por los nudos de la mar. Amarraída por amor y por los nudos de la mar. Amarraída por amor y por los nudos de la mar. No más duermes, déjame a mí, capitán, que no se ve las penas, que yo ya estoy muy cansada, pa' tu neño a limpiar. Dale rima marinera, dale rima a trabajar, que eres nunca como la rodena que se va a parar. Dale rima marinera, dale rima a trabajar, que eres nunca como la rodena que se va a parar. Vamos a hacer un banque de conchule, que ronde rué, capitán, que si gasta, que te coja, ni la su cuenta. ¡Alyá! 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 No tengas miedo niña, tengo dos, ellas de whisky al capitán, le gusta nada, el whisky hace gana, ¡ayá! ¡Alyá! 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 Esto es una fiesta llamada cañaba. ¡Alyá! 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 Soy mi capitán, que mi barco es mi tesoro, y Dios mi libertad. La fortuna es mi aliada, mande sin dudar, a mí tan fuerte es su orden, vamos a navegar. Como ven nosotros estamos, mi señor, en perfecta formación, queremos de vez en cuando un carnaval, y aquí hay lucer y yo empiezo a comprobar. Me parece que las nubes ya van cambiando el color, y las olas ya calmadas como vidas y jaleos, en sarguera y la pollera, venga tú, venga Timón, y dirís una cirrueta bajo el sol. ¡Mierda la vista! Tengo a este pueblo que en mi tierra, que mi sueño se cumplió, canto por febrero en este cuento, pero que se cumplió. Ya por fin llegué, voy sacando el ancla y a favor. Que oigan bien los siete mares que ahora voy a navegar, por tu calle, por tu oeste, por tu estilo, canto por. El chimo de esa llaranda que me queda aquí quedar, amarra bien ya la cuerda que mi tierra le espera. Un año que navegando no me hizo más feliz, porque aquí yo en esta tierra, yo aquí debo de morir. Yo grito a los cuatro vientos y grita que se cumplió, que por siempre aquí quedó mi galeón, mi más querido, apreciado, galeón. Un llamamiento, a ver si alguien se anima y nos trae por aquí a alguien que sepa tocar la guitarra. Guitarra tenemos, lo que no tenemos es guitarrista. Que es una lástima que estas criaturas como...